Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto le extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Un hechizo tal vez Algún buen aguleto Un brebaje de miel Para entrar en sus sueños Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto le extraño Como mis labios Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto le extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso a paso Que paso a paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto le extraño Dile cuánto le amo Te pido luna, luna, luna gitana, que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana, cuéntale qué pasa Dile cuánto luz rayó, como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo Dile cuánto luz rayó, como mis labios se derritan por un beso Dile cuánto le amo, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo Dile cuánto luz rayó, como mis labios Dile cuánto le amo, que paso a paso Dile cuánto luz rayó, como mis labios Dile cuánto luz rayó, que paso a paso, yo por él me estoy muriendo